Muy buenas, pues esta es la fachada de la fábrica de Rai, en Barcelona, sí, en Barcelona. Toda esta moto se fabrica en Barcelona y todos sus componentes tienen kilómetro cero. Todos sus componentes se compran en menos de 150 kilómetros, menos las baterías que se compran en Corea. Es lo único que se compra afuera. Bueno, esto es lo típico de la charraleta que uno echa antes de entrar a la fábrica, ¿no? Como veis había bastante gente, por detrás tenía más. Y había desde Silence, había Vectris, había Zero y alguna más que no conocía. Que era una marca que la verdad que no tenía conocimiento de ella. Pero por lo demás bastante bien, la gente, pues ya sabéis, la gente de moto es muy abierta y muy bloqueal. Muy buena gente. Nada más entrar te encuentras esta moto que parece como de barro, ¿no? Como cuando hacen los prototipos, pero que es de plástico. Pero la verdad que mola bastante verla nada más entrar. La primera impresión chula, es bastante chula. Os voy a explicar un poquillo el proyecto y luego os diseñaré una fábrica para que veáis lo que estamos teniendo aquí. Diseñado, producido, fabricado, industrializado por nosotros aquí en Barcelona. Por lo cual, creemos que tenemos un gran producto. Yo también creo que tiene un gran producto. Creo que en esta gama de precio es la mejor moto que le puedes comprar. Por calidad y prestación. Ha sido desarrollado totalmente por nosotros. Y ahora yo sé por los autos, Pablo Esparza, que son los dos padres de la criatura. Os van a explicar todo lo que hemos hecho. Os explica todo lo que hemos hecho los últimos tres años. Antes que nada, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Bueno, como ha dicho por Oscar, el proyecto empezó en el año 2019. De hecho, estos dos dibujos de aquí son el inicio y el final. Y podéis preguntar lo que queráis. Este dibujo se empezó a hacer en septiembre del 2019. Se terminó en diciembre. Poner una raya son cinco minutos. Saber dónde hay que poner la raya son 15 o 20 años. Entonces, digamos, aquí es donde se decidió la configuración básica del vehículo. Cómo sería el pack de baterías, distancia entre ejes, tamaños de rueda, etc. Entonces, las cosas novedosas que tiene este vehículo son, yo diría que tres. Las tres las más importantes. La primera de todas es el pack de baterías. El pack de baterías tiene una configuración que es exclusiva nuestra y que la tenemos patentada, ¿vale? Y que sirve para varias cosas. Unas, para que la moto tenga las prestaciones que tiene, que es la más importante. Y dos, nos permite, ya que hemos aprovechado el espacio que normalmente ocupa el cárter del variador y el tubo de escape, y lo hemos llenado de baterías, pues podemos mantener las características que hacen de un scooter el vehículo práctico que es. Es decir, el suelo plano, etc. Y además, la estructura portante del pack de baterías, que la podéis ver aquí, y que va a la chasis aquí debajo, pues nos permite, una, soportar el pack, que pesa 50 kilos, darle integridad estructural, porque en caso de caída, pues el pack de baterías nunca toca el suelo, y además nos añade una rigidez extra chasis que contribuye a que las características de producción del vehículo sean las que luego veréis, ¿vale? Entonces, la otra cosa que es súper novedosa es esta cajita negra de aquí, pero esto se lo dejo a Pablo, que sabe mucho más que yo de esto, ¿vale? Antes de pasar a eso, volviendo un poco a lo que nosotros llamamos power block, ¿vale? No integramos solo el pack de baterías, integramos también convertidor de CNC y el propio inversor. Si os fijáis, aquí arriba hay tres bornas, porque únicamente son las tres paces del motor. Esto que nos permite, al tener el inversor dentro, mayor seguridad, porque toda la zona de tensión se queda dentro de los arcofagos, menos soportes, porque utilizamos la misma caja para sujetar varios componentes. Si tuviéramos el inversor aquí atrás, tendríamos que tener otras pletinas, con cables más largos, de cobre, y ahorrar peso, porque tenemos menos soportes y nos permite utilizar embarrados de aluminio en lugar de cables de cobre. El cobre está muy bien cuando lo que quieres es densidad volumétrica de paso de corriente. Si lo que quieres es peso, el aluminio es un poco más grande, pero pesa menos. Entonces, podemos utilizar aquí dentro barrados de aluminio rígidos, pero para el operario es más fácil, para la moto es más ligero, y en total ahorramos peso, porque la visión del vehículo eléctrico, que da la autonomía de las prestaciones, es bastante crítico. Dicho eso, pasamos a la VCU. Son las siglas de Vehicle Control Unit. Está todo diseñado por Electric Motors, hardware, firmware y software. Son varios circuitos impresos, y lo que nos permiten es toda la gestión del vehículo de los distintos componentes. Es decir, sirve de cocina, si tuviéramos la VCU en la parte más alta del árbol, por debajo estaría el cargador, el inversor, el cuadro de instrumentos, la aplicación, hacia arriba estaría el cloud, de manera que cuando seleccionamos nosotros en la pantalla, quiero cargar a 3,3 kW o a 1,7, la pantalla se lo dice a la VCU, la VCU lo consulta con el BMS, si es posible por temperatura de batería, por estado de carga, lo calcula y se lo manda al cargador. Entonces, toda la integración electrónica que tenemos en la moto es gracias a esta VCU, que además, como os digo, lleva un módulo GPS y un módulo 2G para comunicarnos con el cloud, además de unidades inerciales, un montón de cosas. Pero es el cerebro principal de la moto que coordina a todos los otros esclavos, que son el resto de calculadores. Es importante que lo hemos hecho aquí porque nos da flexibilidad. Si te vas a un fabricante de estantería, yo cojo esta centralita de Bosch, por ejemplo. Si quieres meter una funcionalidad nueva que se te ocurre a ello, pues cuando le doy cuatro veces al botón, la moto se enciende, yo qué sé, cualquier cosa. Tardas un montón en hacer las implementaciones. Si lo tienes todo en casa, con ingeniería en casa, es mucho más ágil para hacer evoluciones, corregir fallos, poner funcionalidades nuevas. Entonces, creemos que es importante que esté hecho. ¿Seguimos con chasis y llantas? Bueno, entonces, el chasis, digamos, es un chasis bastante convencional porque esto está inventado, ¿vale? Pero, como os decía antes, tiene un par de cosas novedosas, que es la subestructura del parque de baterías, que le añade rigidez, y estas dos tonterías de aquí, ¿eh? Que esto es de inspiración náutica porque a mí me gustan mucho los barcos. Si habéis ido a un puerto deportivo, veréis que todos los barcos de verdad tienen... Pues he de decir que la rigidez que tiene esta moto es espectacular. De hecho, no iba a hacer curvas con ella y al final me la llevé a hacer curvas porque dijo, hostia, qué rígida está, qué bien va. Yo tengo una X más 2,5 y se retorcía muchísimo. De hecho, casi todas las escultas se retorcen muchísimo. Pero he de decir que esta moto, con esas dos varillas, que ahora la he visto, yo no sabía que eso estaba en su interior, la verdad es que funciona muy bien y el conjunto de la moto es muy rígido para echar una escuta. Esto sirve. Fijaros que un barco grande pesa unos 40 toneladas y cuando lo ves así, el palo está así. Quien tira del barco son los obinques, los cables estos. Pues esto está inspirado aquí y sirve para que el chasis no se retuerza o sea muchísimo más rígido de lo que sería sin esto. Y entonces, añadiendo muy poco peso de más, hemos conseguido un incremento de rigidez importante. Excepto los componentes, hemos comprado estándar de mercado, como luces, intermitentes, la llave de contacto y tal. Todas las piezas de la moto se han hecho partiendo de cero, específicas para esta moto. Entre este dibujo de aquí y este dibujo de aquí, hay 16 meses y no sé cuántos miles de horas de trabajo. Cuando hemos querido hacer un scooter eléctrico, que haga todo lo que se supone que tenga que hacer un scooter y que lo haga bien, que además sea eléctrico y que además no tengas que renunciar a nada a nivel de prestaciones para poder moverte cómodamente en recorridos interurbanos de 30-40 kilómetros sin ningún problema. Nosotros utilizamos wire bonding. El wire bonding consiste en soldar por un trasonido, es un pequeño hilo, que hay como unos inuitos, cogiendo las celdas a estas chapas que son los colectores de corriente. La cantidad de potencia que podemos gestionar con la cantidad de corriente porque estamos limitados en el espesor de la chapa. Con este proceso independizamos la soldadura del espesor del colector de corriente. Estas chapas son más de un milímetro de espesor, sería imposible soldarlo por punto a una celda sin dañar la celda. Sin embargo, aquí no hay ningún tipo de problema, podría medir 5 milímetros y daría igual. Eso quiere decir que podemos llevar intensidades mucho más altas que un pack soldado por punto. Y el segundo es la seguridad. En caso de que tengamos un cortocircuito, todos estos hilos son pequeños fusibles, entonces terminaríamos con una caja llena de pilas, que siempre es bastante más seguro que un battery pack conectado entero. En caso de un cortocircuito, de ver en vista un camión o cualquier cosa extraña, pues es bastante más seguro. Nos hemos puesto aquí como ejemplo, esto es un módulo, un Tesla Model S, del 2017. Si os fijáis, la tecnología es la misma. Ya fueron los primeros en emplearlo en vehículo eléctrico. Hay pequeños hilos. Ahora hacemos una ronda para que lo veáis todos. Bueno, pues aquí una foto más de cerquita. Esta es la batería del Model S y esta es la batería del actual RAE 7.7. Cogiéndolo a los correctores de corriente, que en este caso son todavía más bestias, porque trabajan con más de mil amperios. Sería imposible tener las prestaciones que tiene la RAE si no hubiéramos integrado esta tecnología. Es mucho más difícil de poner a punto, porque es muy sensible a la suciedad, a la rugosidad superficial, porque todo el proceso de soldadura, para que os hagáis una idea, la máquina con la que soldamos esto, la unidad de programación es una micra. Un pelo son 70 micras. O sea, programamos 70 veces por debajo del espesor de un pelo. Eso es muy delicado. Entonces cuesta mucho poner a punto, pero luego a nivel de prestaciones en el vehículo, pues tenemos algo bastante por encima de lo que tendríamos con soldadura de puntos. Y hasta aquí pudimos grabar, ya que en el interior de la fábrica, por tema de plagios, copios y demás, no podíamos grabar. Y agradecer el trato recibido por RAE Electric Motors. Y agradecer el trato recibido por RAE Electric Motors. ¡Gracias!